El lagarto cornudo de Texas tiene una habilidad especial. Para calmar la sed, no tiene que buscar una fuente de agua, porque absorbe líquido a través de la piel. Entre sus escamas, tiene unos canales microscópicos, capaces de extraer agua hasta de la arena húmeda. Estos finos conductos transportan el agua hasta la boca. Estos conductos son el resultado de la adaptación de estos lagartos a un medio muy seco. Tienen que aprovechar cada gota de agua. Los científicos de la Universidad Técnica de Akisgrán han analizado la geometría de estos conductos en la piel de los lagartos para aplicarlos a superficies de plástico o metal. Las estructuras superficiales de la piel del lagarto permiten transportar líquidos de forma pasiva, sin inversión energética, en una dirección, incluso en contra de la gravedad. Para su investigación, utilizan lagartos cornudos de Texas disecados. Con una cámara de alta velocidad, analizaron cómo se extiende el agua por la piel y descubrieron que las gotas se extienden mucho más rápido hacia la boca que en otras direcciones. Examinamos la piel más de cerca y comprobamos que entre las escamas discurren pequeños canales. Son tan pequeños que funcionan como capilares, es decir, que transportan el agua de forma pasiva. Lo más llamativo de estos canales es que se hacen más estrechos a medida que se acercan a la boca. Otra cosa que observamos es que hay una interconexión especial. Existen puntos de interconexión distribuidos de forma muy concreta para que el agua pueda ser transportada finalmente directo a la boca. Con un microscopio electrónico se aprecia la forma de estos canales. Una de las cosas más difíciles fue analizar estas estructuras minúsculas y extrapolarlas a superficies de metal o plexiglas. Tamaño, geometría y microestructuras tienen que coincidir exactamente para que el agua fluya en la dirección correcta. Para ello, los científicos crearon un software que registra las estructuras biológicas y las reproduce con un láser sobre una superficie artificial. En este soporte de plexiglas se reproduce exclusivamente la estructura de las escamas y después se comprueba que tengan las mismas características. Hay un transporte pasivo similar al del lagarto. Pero si comparamos con el microscopio electrónico, la estructura artificial con la estructura original del lagarto, vemos que hay grandes diferencias. Esto es a propósito. La piel del lagarto tiene que reunir y combinar numerosas características. Nosotros hemos escogido solo una. Nos hemos centrado en la capacidad transportadora de líquidos, analizamos cómo funciona y reproducimos su estructura. Este principio de la piel del lagarto podría ayudar a optimizar el funcionamiento de los motores y a canalizar mejor el agua que se condensa en cristales y neveras. Gracias por ver el video.